Cada vez que ves un perro en la calle con ciertas características como ser esponjoso, tener el hocico plano o rabo corto, seguramente le has preguntado a su dueño, ¿qué raza es? Y la respuesta, es de ninguna, es mestizo. Los perros descienden de animales similares a los lobos desde hace miles de años. Al domesticarlos descubrieron que podían mantenerse ciertas características al igual que al reproducirlos. Así surgieron las razas caninas. Término que existe desde el siglo XIX como grupos de perros con rasgos similares empleados para diferentes trabajos. Los perros mestizos no pertenecen a una raza específica, pues son el resultado de combinaciones aleatorias de genes que los hacen únicos. Su carácter, color y tamaño dependen de sus ancestros. Por ejemplo, pueden ser hijos de un chihuahua y un maltés o de un labrador y un golden retriever. Lo más cool es que su diversidad les permite adaptarse fácilmente y tener pocos problemas de salud, aunque necesitan los mismos cuidados que cualquier otro perro. Buena alimentación, ejercicio, atención veterinaria, aseo, cobijo y mucho amor.